Comentarios sobre música sagrada por el maestro Abel Ayala Virreinato y tiempo ordinario El domingo representa para los cristianos la Pascua semanal Cada domingo se celebra y actualiza el misterio pascual de nuestra redención Además de los tiempos de Adviento y Navidad y Cuaresma y Pascua El ciclo que ordena y estructura los domingos se llama tiempo ordinario Dentro de la misa, en cada uno de los tiempos existen cantos cuya estructura formal no varía Tal es el caso del Señor Tempiedad, el himno de gloria, el credo, entre otros ¡Gracias! 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 Hoy estamos escuchando el Kirie Eleison a cinco voces de Hernando Franco Kirie Eleison que significa al español Señor Tempiedad Del disco Música Barroca Mexicana Vol. 2 Esplendor de la Catedral de México dirigido por Horacio Franco Este canto manifiesta equilibrio y serenidad Como muchas obras polifónicas inicia el solista estableciendo un vínculo con el canto gregoriano Esta obra es un delicado trabajo armónico basado en una técnica contrapuntística sobria pero que explora diferentes recursos, entradas canónicas, conjuntos armónicos, lucimiento de las distintas voces, cadencias diversas, en fin, un manejo musical orientado a la alabanza divina Soy Abel Ayala, Coordinador del Diplomado de Música Sagrada de la Universidad Pontificia de México Te invito en esta ocasión a que participes en nuestros cursos y diplomados Iniciamos cursos de verano el próximo 6 de julio de 2015 Gracias por ver el video Comentarios sobre música sagrada por el maestro Abel Ayala